Bienvenidos a mi canal, mi nombre es el profe Giancarlos y en esta ocasión pues les traigo otro video más para estos maestros y maestras que van a optar a participar en el concurso de oposición docente del Ministerio de Educación. Bueno, en esta práctica les traemos una práctica, un examen a ustedes de aptitudes psicológicas, como les dije para lo que será el concurso de oposición docente y de inmediato pues vamos nosotros a empezar con este examen. Recuerden suscribirse a nuestro canal, al canal de ustedes, al canal del profesor Giancarlos que diariamente les estamos subiendo contenidos actualizados para todos ustedes. De inmediato entonces comenzamos nosotros con este examen de práctica que es bueno con los maestros que van para, que están optando por el cargo de docente. Pues es bueno que usted sepa estos conceptos ya que usted va a participar en este grandioso concurso de oposición docente que va a realizar el Ministerio de Educación y así usted poder optar por una plaza en su distrito educativo. Bien, entonces vamos a iniciar nosotros de inmediato con este examen y este examen como dije de actitudes psicológicas. Entonces vamos nosotros a hacer lo mismo que hicimos en un video anterior de otra práctica que le dejamos a ustedes y bueno vamos de inmediato entonces con la primera pregunta. La primera pregunta dice, el instrumento de evaluación que sirve para anotar las informaciones significativas o relevantes del desarrollo del estudiante en forma circunstancial se denomina como registro anecdótico. Maestros, ahí donde usted anota, ese es un instrumento de evaluación y ahí donde usted anota todas las informaciones significativas del estudiante, los avances, cómo va, si ha adelantado un poco, si ha quedado, si necesita reforzamiento, si necesita lograr ciertos indicadores de logros, pues el registro anecdótico es ese instrumento ideal para anotar esas informaciones. La pregunta número dos dice, consiste en organizar, coordinar, planear, promover un conjunto de actividades que permitan el proceso de enseñanza. Eso es la planificación, maestro y maestra, la otra pregunta dice así, establece el sistema de evaluación de los aprendizajes en la educación inicial, primaria, en correspondencia al currículo revisado y actualizado. Pues esa es la ordenanza 02-2016. Si usted ve algunos cerros, pues, verdad, usted lo deja pasar porque son cosas que pasan cuando cambiamos de una computadora a otra y no tienen el mismo office instalado. En la pregunta número cuatro dice, ley que proteja a los niños y adolescentes del país. Esa es la ley que está jodiendo hoy en día a los maestros, por el cual usted no puede hacer ni un pellizco a un estudiante, ni mirarlo mal, ni hablarle mal a un estudiante. Para que usted sepa, esa es la ley, vea, ese es el código del menor. Dice, de acuerdo a la ley 66-97, la educación básica en la República Dominicana debe iniciar a partir, debe iniciar, debe iniciar a partir de los cuantos años. Vamos a ver, maestros y maestras, si ustedes me ayudan a mí ahí. A partir de los cuantos años debe iniciar, correcto, a partir de los seis años. Dice, la evaluación que se aplica al final de una unidad, de una unidad didáctica, verdad, o al final de un periodo, ¿cuál es? Efectivamente, porque ya en otros temas, en otros videos lo hemos visto, que es la, al final se aplica la sumativa. Esa es, mírala ahí, la sumativa. Me excusan por esos pequeños errores fotográficos, fue que la persona que me digitó esto, pues al parecer lo hizo en otro tipo de, creo que fue lo hizo en Office 2016. Y este que está instalado dentro de computador es Office 2007, cuando ve por eso esos cambios. La ley general de educación de la República Dominicana, usted sabe que es la ley 67-97. La pregunta 8 dice entonces así, la pregunta 8 dice, establece el currículo para la educación inicial, básica, media, especial y de adultos. ¿Cuál es? Bueno, usted sabe que es la ordenanza 195. La pregunta número 9 dice, ¿qué es el PEC? El PEC es el proyecto educativo de centro. Eso debe conocerlo todo docente. Y que en adelante también nosotros vamos a hacer ustedes un videíto con respecto a eso. Dice que establece el reglamento, establece el reglamento de las instituciones educativas públicas, que también esa pregunta la vimos en otra práctica que nosotros tuvimos y es la ordenanza 499. Le dije, me excusan por los pequeños errores ortográficos. Eso es, eso es, eso ni tan siquiera son errores ortográficos, sino que al hacer un cambio de Word, este subió al 2007. Y esta práctica se modificó o se hizo fue en Word 2016. Pero lo estamos haciendo como podemos. La pregunta número 11 dice, establece el sistema de evaluación del currículo de educación inicial, básica, media, especial y de adultos. Y fue modificada por la ordenanza número 198 y 8, y 8, no, mentira, y 31M8 del 98. Entonces, ¿cuál ordenanza fue esa? Pues fue la ordenanza 1-196. Esa es la que se da el sistema de evaluación. Pregunta 12. Dice, ordenanza que establece jornada escolar extendida. ¿Cuál es, maestro? Míralo aquí, ya nosotros lo habíamos hablado. La ordenanza 01-2014. Entonces, Dice, mediante el cual se modifica la estructura académica del sistema educativo dominicano, establecido en otros niveles educativos de 6 años, cada uno, cada uno, les dije que me excusaran, ¿verdad? Eso dividido en dos ciclos de 3 años que entrarán en vigencia por etapas. Entonces, esa es la ordenanza número 03-2013. Seguimos entonces en la pregunta número 14. Modifica los artículos 19, 23 y 24 de la ordenanza 195 que establece el currículo para la educación inicial, básica, media, especialidad, adulto, sistema educativo dominicano. Usted sabe que es la ordenanza 399. Establece el marco del diseño curricular revisado y actualizado para la educación básica, su sistema de educación de personas jóvenes y adultas de la República Dominicana. Esa es la ordenanza 01-2018. Vamos a corregir aquí. Dice que está también bastante fácil, que también la vimos. Esa es una disposición o mandato, el término se utiliza para nombrar al tipo de norma jurídica que forma parte de un reglamento y que está subordenada a una ley. La ordenanza es emitida por la autoridad que tiene el poder o la facultad para exigir su cumplimiento. ¿Cuál es? Bueno, es la ordenanza. Seguimos con la número 17. Dios mío. La número 17 dice así. La filosofía y fin y principio de la educación dominicana está expresada en, lógicamente, la ley general de educación. El decreto que establece el estatuto docente, ¿cuál es? ¿Cuál es? El decreto que establece el estatuto docente, el número 639-03. La pregunta número 19 dice la evaluación que se realiza al iniciar una clase. ¿Cuál es la evaluación que se realiza al iniciar una clase? La diagnóstica. La diagnóstica. Pregunta número 20. Y la última pregunta consiste en un conjunto de acciones que articula el docente para favorecer experiencias de aprendizaje que revela un aprendido. Esas son las estrategias. Así que les deseamos muchos éxitos a estos maestros que se están preparando para lo que es este próximo concurso de oposición docente. No olvides suscribirte al canal. Ese es el canal de ustedes. Ese canal de YouTube es de ustedes. Así que no olvides suscribirte al canal. Y activar la campanita y compartir el contenido. ¡Hasta un próximo video!